Música Amigos de BPITV establecemos este contacto desde el municipio Valencia nos encontramos en la avenida norte de la ciudad el día de hoy jubilados o pensionados acompañados de gremios y sindicatos se encuentran protestando, vamos a escuchar parte de las declaraciones de la vocera de esta actividad su nombre Alba Morales del Comité de Derecho Humano para la Defensa de los Jubilados, Pensionados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad de Carabobos aquí estamos de nuevo en las calles, hoy día del adulto mayor, nada que celebrar exigiéndole al gobierno nacional cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nada que no esté en las leyes, está allí establecido y necesitamos un salario digno, justo para poder vivir con dignidad hoy nos estamos muriendo por falta de alimentación, por falta de medicina no tenemos como comprar los alimentos, ese bono que nos da no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades básicas, por lo tanto exigimos el aumento del salario mínimo establecido en el artículo 80 declaraciones de Alba Morales de representación del adulto mayor, hoy estarán caminando por toda la avenida Bolívar en la exigencia al cumplimiento del artículo 91, consignarán un documento en la Inspectoría del Trabajo nosotros estaremos atentos a estas y otras informaciones que así nos van a seguir con nosotros que nos ha seguir con el documento en laña阿虹 peacefully, así comoén en la pieces de electrónica ¡Si! Agua! Si! ¡Que! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡RSkillка! ¡Con principio! ¡Crimaz!